Hola muy buenas chicos, hoy os traigo un nuevo capítulo de cómo mejorar en este juego. Toca el mapa Slum en el modo dominio. En esta partida me hago 70 bajas, es una gran partida. Tengo también mucha suerte porque al utilizar el paquete me saca unos buenos paquetes y bueno pues recomiendo para este mapa un subfusil y sobre todo capturar siempre. A morir a ver si os tiene que matar 20 veces para capturar 20 veces para capturar. Estoy dando cobertura aquí porque estamos jugando con los miembros del clan dragon rojo. Alguno me ha preguntado por mensaje privado ¿Por qué no salgo en tus vídeos? Quiero salir en tus vídeos pues me podéis agregar, soy choquero. Principalmente juego con los miembros del clan en grupos de 6 porque me gusta demolición, dominio, también bajas confirmadas y eso pues jugamos siempre en grupos de 6. Si soy un grupo de 6 pues no os podré invitar, pero bueno, no siempre somos los 6 ¿vale? Podemos ser siempre o casi siempre somos los 5. Entonces siempre cabe a alguno de ustedes. Bueno pues como he comentado principalmente en este mapa tenéis que controlar B y luego una de las laterales o bien A o bien C. Voy a esta bandera porque el enemigo tiene solamente la otra punta y esta pues claro se la he robado. Entonces ahora tenemos 2 B y tenemos también esta que acabo de capturar. ¿Por qué siempre hay que tener B? Porque siempre dominas la partida ¿vale? Quien tenga B lleva un 90% de probabilidad de ganar ¿vale? Si pierdes una u otra pues es más fácil recuperar las esquinas que la del medio. ¿Por qué la del medio es más complicado? ¿Mantenerla y también capturarla? Bueno mantenerla es fácil, capturarla es muy complicado. Se tiran muchas granadas, suele haber muchos Claymore, Betty y mucha gente cerca para evitar que capture. Entonces es muy complicado capturar. Una ventaja si es imposible la captura de B es utilizar humo ¿vale? Dos granadas por ejemplo de humo sería perfecto. No se ve nada y bueno pues ayuda a capturar fácilmente. Y eso sí siempre hay un par de jugadores a capturar porque uno es muy lento. Lo suyo sería por ejemplo 4 jugadores que se captura en pocos segundos. En 3 segundos se captura B con 4 jugadores. Y bueno aunque no os lanceis humo ni nada pero 4 jugadores en un momento ahí tiene que ser una granada incluso si lanza una granada mientras que llega y todo ya está capturada B. El problema es que mientras que llegue y todo pues ya si no hay un jugador cercano aliado pues lo capturan ellos. Entonces mi táctica de aquí es mantener B y siempre si capturan una de las externas y de esa bandera. Porque evidentemente con una bandera no se puede ganar. El respawn pues si nosotros tenemos B y un punto una bandera externa siempre vamos a aparecer en la bandera externa ¿vale? Muy 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 rara vez aparecemos B. Si aparecemos en B es porque el enemigo está en la bandera A o en A o en C ¿vale? Recuerden esto que es muy importante el tema de respawn que os va a indicar dónde está el enemigo ¿sabes? El tema de respawn es como una pista de dónde está el enemigo. Si aparecemos en C pues que el enemigo está en su base y en zona B ¿vale? Si por ejemplo solamente tenemos B pues vamos a aparecer o un tanto en A o en C donde no está el enemigo. Si aparecemos en C es donde no está el enemigo. Si aparecemos en B porque el enemigo está repartido por el mapa y por defecto te tiran tu bandera. Y bueno pues aquí me han aturdido. En este juego la aturdidora dura por lo menos tres cuartos horas. No he visto juegos que tarden más en aturdirte. Encima aturdirte muchas veces como te caiga de frente es ciego ahí que no ve nada y todo parado. Pero tela, las aturdidoras duran bastante pero bastante. He robado este arma del suelo. Estoy jugando un poquito campero. Si, si campero. Aquí ya un momentito. Pues tiene racha. Me queda muy poquito para conseguir el helicóptero. Como podéis ver es que a la derecha llevo paquete, ataque, aéreo y helicóptero. ¿Por qué no me pongo torreta? Porque estaba jugando antes en baja confirmar y se me olvidó cambiarlo pero yo siempre en dominio torreta. Torreta y helicóptero en número uno. Después podéis poner barba, paquete o una racha muy grande como son perros. Me lo ha puesto también varias veces. Pero perro no mata nada. Y después el artillero menos todavía. Vamos. Las veces que me lo ha puesto me lo ha sacado y ha matado a cuatro o cinco. Y es una racha de una barbaridad de puntos. Se llega pocas veces y no. Bueno, pues ya termina este descansito. Segunda ronda. Pues como os comentaba, para jugar dominio siempre es bueno jugar en grupo de amigos. Así podéis comprenotar un poquito y demás. Entonces es más fácil hacer las partidas. Y otra cosilla que comenté hace un par de días atrás. Vamos a sortear en este canal un juego para celebrarlo. Hace un especial de 700 suscriptores y ya próximo a 1000 que aproximadamente en un mes tendremos ya más o menos 1000 suscriptores. El canal está creciendo bastante. Tanto en visita de vídeos como en suscriptores. Entonces pues para celebrarlo vamos, voy a regalar un juego. Las bases del sorteo las dejaré en este vídeo, ¿vale? En la descripción. Por si queréis participar. Es muy fácil. Es muy fácil, muy fácil participar. Podéis participar todos. Siempre y cuando viváis en España, ¿vale? Si soy francés, alemán y estáis aquí viviendo en España no hay problema. Ahora, si soy español o extranjero y estáis viviendo fuera de España es imposible porque los gastos de envío son elevados y más el juego ya sale de presupuesto. Entonces solamente podrán participar los que vivan en España, ¿vale? Independientemente si soy español o no. Si vivís en España y tenéis una residencia aquí, el juego os lo podéis llevar, ¿vale? Y bueno, después seguid leyendo que vamos, siendo suscriptos y una serie de pista que os pondré. Es muy fácil participar. Y bueno, pues el sorteo será en la primera semana de septiembre de febrero. A partir de la semana que viene, del 7 de enero, pondré una pista por casa por semana, que será un objeto y al final de mes, a primer, bueno, del 1 al 13 de febrero me tendréis que poner los cuatro objetos en un mensaje privado y automáticamente ya estáis la lista de ganadores, ¿vale? Y si hay 40 ganadores, 50, pues haré un sorteo. Si hay tres ganadores porque no han acertado nada, pues entre tres tenéis una probabilidad de tres, una de 20, me ha tocado ahora mismo un enjambre, ¡qué suerte! Es la segunda vez que me toca, me lo he puesto tres veces, las tres veces me lo he sacado en varias partidas distintas, pero es que es muy complicado y no, 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 no me lo suelo poner porque me matan, me da un coraje, me queda a lo mejor tres para sacármelo, bueno, tres, sí, tres bajas o 200 puntos, depende del modo, y me da un coraje que no vea, y por eso no me lo pongo, y yo si me toca un paquete, vale, este es el segundo que me toca, me queda aquí un momentito tirando el paquetillo, ahí va, vamos a cogerlo, y bueno, pues lo dicho, el sorteo será a la primera semana de septiembre, el lunes, el primer lunes de febrero publicaré todos los que habéis acertado, si sois uno, dos, cuarenta, cien pondré a lista, y el miércoles de esa semana haré el sorteo, pondré un vídeo y donde saldrá el ganador, el sorteo lo realizaré en directo, vale, lo haré mediante una grabación, que se publicará ese mismo miércoles a las tres de la tarde, lo grabaré para el móvil, y publicaré el vídeo después posteriormente sobre las cuatro de la tarde, a las cuatro creo que más o menos estará subido el vídeo, cuatro, cuatro, diez, es que ya depende de youtube, y bueno, pues la partida está concluyendo, llevo ya, creo que 65, 68 bajas, una grandiosa partida, controlo bastante bien, como os he dicho, siempre controlar una bandera exterior, y ve, si perdéis una exterior no os preocupéis, no os asustéis, ni nada, que la recuperáis tarde o temprano, pero ve, a muerte, si tenéis que morir para capturar 20 veces, morir 20 veces, porque es contra la partida y ganar, y lo que se trata de esta guía es ganar las partidas, no siempre hacerte un 40-0 y perder, no, es hacerte a lo mejor un 10-20 y ganar, pero concretamente como estoy poniendo la partida, no hace un 10-20, va a ser perfectamente un 30-10, un 30-8, un 30-12, vale, con esta ayuda de estos vídeos, y bueno, pues ya termina la partida, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.